Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho Miren, hoy les voy a preparar un caldito bien sabroso que cuando amanece sin cruz, uh, este caldito les va a caer muy bien y me queda bien sabroso Miren, aquí tengo dos kilos y medio de pollo tengo dos calabazas, dos zanahorias, dos elotes y una ramita de pasote aquí tengo un pollito de jote y dos papas también aquí tengo seis chiles guajillos, un ancho, un pedacito de cebolla dos dientes de ajo y dos jitomates y aquí tengo una bolita de masa y acá voy a preparar una salsita picada, miren, también para el caldito tengo siete chiles serranos, tres cebollas y dos limones y aquí tengo un poquito de manteca ahorita les voy a preparar este caldito y van a ver que me va a quedar bien sabroso aquí tengo ya agua calentando en la olla, miren, es para poner el pollito a cocer lo voy a poner a cocer con una cebolla dos hojitas de laurel y poquita sal y el pollito y aquí lo voy a dejar hasta que empiece a hervir lo voy a tapar para que esté bien pronto este caldito mientras de que empiece a hervir yo voy a picar toda la verdura ya para tenerla lista voy a quitar la patita la voy a partir por mitad y la voy a picar así en cuadras y así la voy a picar toda en cuadritos ahora voy a pegar las zanahorias y también las voy a picar igual ya están las zanahorias y los cejotes y les voy a quitar las puntitas y los voy a picar también así en pedacitos grandecitos ahora voy a pelar las papas también para picarlas en cuadritos como ya está hirviendo el pollo ya le voy a poner la verdura y aquí lo voy a dejar hasta que esté bien cocidito todo ahora voy a quitar las semillas, los chiles voy a poner esta cazuelita a calentar y le voy a poner poquito aceite para dorar los chiles, los jitomates, la cebolla y el ajo voy a partir los chiles por mitad y aquí los voy a poner a la cazuela también aquí le voy a poner a dorar jitomate, ajo y cebolla y aquí los voy a dejar que se remojen ya tienen rato los chiles hirviendo, ya los voy a sacar para que se vayan enfriando mientras voy a picar el chile serrano y las cebollitas para el caldito voy a picarlo lo voy a picar con todo y todo para que me salga bien sabroso ya acabé de picar el chile, ya voy a picar la cebolla también para ponerlo aquí ya que acabé de picar la cebolla, le voy a poner el limón le voy a poner poquita sal primero le voy a poner el limón el limón Ahora si ya le voy a mover Ya va a estar listo Por ahorita que está el caldito Ya el pollito ya está listo Ya nomás voy a moler el chilito Para ponérselo Ya ven que ya aquí lleva cebolla Y ajo Ahora le voy a poner sal Y otra poquita de agua Le voy a llevar a moler Bueno ya le voy a poner aquí el chilito Le voy a poner poquita agua Le voy a poner el epazote Para que hierva aquí con el caldito Mientras voy a hacer las cazuelitas Le voy a poner poquita sal Y le voy a poner una cucharadita de manteca Y la voy a bullir Ahora ya voy a hacer las cazuelitas No las voy a hacer muy grandes Van chiquitas Estas van así chiquitas Ahora no es la bolita de masa La hace así Y le voy a meter el dedo Miren no está ni muy grande Ni muy chiquita Y así las voy haciendo todas Ya que hice las cazuelitas Ya se las voy a poner aquí a la olla Y aquí los voy a dejar que hierva Ya la va a dar más poquito Ya para quitarla Bueno como ya estuvo el caldito Ya lo voy a quitar Miren que sabroso Está bien sabroso Ven que sabroso quedó Miren no más Hay que probar ahorita Bueno pues ya me voy a servir Para que se me vaya enfriando Ya para probar Porque esto está bien caliente Miren yo le puse poquito chilito Porque si está picocito Pero pues si alguno de ustedes Amanece crudo Y quiere algo picocito Pues échale a ti Te verán como pronto Se les quita la cruda Yo voy a probar Está bien sabroso Así como a mí me gusta Háganlo en su casa Y verán que si les va a gustar Yo lo preparé con mucho gusto De mi rancho a su cocina